¡Todos juntos! Sin que la vida nos golpe, no podremos triunfar Hay que dejar caer el sudor de la frente Para entender que fácil es nadar Y sin una sonrisa en tu cara Se hace todo más difícil, gana el dolor Caen meteoritos desde el cielo Hacia tu fuego y te doy Y se encendió Tu corazón dormido Despertó y se alimenta del hoy Ayer quedó Ayer quedó ¡Suscríbete al canal! Caen meteoritos desde el cielo Hacia tu fuego y te doy Y se encendió Tu corazón dormido Despertó y se encendió ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video